¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de significado de los sueños! Hoy vamos a hablar del significado de soñar con números y para eso vamos a utilizar nuestra app. Que si ustedes la tienen en el celular Android, la abren desde ahí, que ya les mostré cómo descargarla. Si no recuerdan cómo hacerlo, pueden mirar el video anterior. Como yo lo estoy haciendo desde la computadora, lo vamos a hacer directamente desde BlueStacks. Procedemos a abrir la aplicación. Y una vez dentro, vamos a ir al diccionario de los sueños. Vamos a tocar la letra N y dentro de la letra N vamos a tocar donde dice Números. Una vez dentro, podemos leer todas las interpretaciones que existen de los sueños y que existen de soñar con los números. Como ven, podemos encontrar qué significa soñar con un número, qué significa soñar con el número cero, con el uno, así hasta llegar al número que nosotros soñamos y podamos ver cuál es su significado. Tengan en cuenta que siempre pueden volver al principio haciendo clic en donde dice el significado de los sueños. Una vez allí, podrán elegir de nuevo en el diccionario de interpretación de los sueños la letra con la que ustedes soñaron, con la que comienza el sueño. Como por ejemplo, si soñamos con una casa, tocamos la C y nos lleva hacia donde están todos los sueños con esa letra. ¡Gracias!